Pero hay un repe, pero hay un repe, pero ¡Mujer! Ay Dios mío, pero ¿y cómo es posible? Pero ni una ropa calentada lo hay aquí. Pero ¿y qué casa es esta, Dios mío? En toda la casa tú encuentras algo para calentar. Aquí tú no encuentras nada. Pero la mujer mía está para el médico. Ay Dios mío, yo quiero saber qué le va a decir el médico a la mujer mía. ¿Cómo está ese niño de papá, Dios mío? Imagínate, lo más grande es un viejo haciendo mueca a un niño. ¡Oye, oye, oye! ¡Con chicas! ¡Mi amor! ¡Corazón de mi vida! ¡Pero chicas, amor! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Ay Dios mío, yo más te quiero! ¡Cochica mía! ¡Cochica mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Chacuchoro, chacucha! ¡Chacuchoro, chacucho! ¡Chacucho, chacucha! ¡Ay, mi amor! ¡Qué noticia te tengo! ¡Buenísima, buenísima! ¡Cuéntame, cuéntame! ¡Ay, mi amor, qué noticia! ¿Qué te dijo el médico? ¡Ay, mi amor, que estoy embarazada de mellizo! ¡Ah, porque lo mantenga mellizo, coño! ¡Yo, cumplo! Señores, estamos celebrando mi cumpleaños por cuarta vez? El cumpleaños más largo. ¡Más largo! ¿Son unas patronales? Bueno, mi amor, el mes entero mañana para la playa. ¡Ay, porque lo te llamo! Claro, hay una playa muy famosa. ¿Cuál? Playa Pantanita. ¡A la pared, a la pared, a la pared, a la pared! ¡A la pared! ¡A la pared! ¡Ya me tienen harta con el mardito en el riento! ¡Por no roben! ¡No le ponga la mano a lo ajeno! ¡No roben! Da vergüenza que mujeres como ustedes tengan la necesidad, el desespero, la rastrería de robarse unos brasieles. ¡Oiga más ahora, por Dios! ¡Se robaron un brasiel! ¡Se robaron el brasiel a Alessandra! En el atraco, en el atraco de Alessandra no se dijo, oigan bien, en el atraco de Alessandra no se dijo que le robaron unos brasieles. Esto debe ser como aquí. Y no sope... ¿Tú quieres ver cómo debe ser? ¡No! Yo te enseño cómo debe ser el brasiel o yo. Ustedes se equivocaron de lugar, eso no fue aquí. ¡Eso no fue aquí! ¡No, no, no! ¡Ninguno de nosotros! Está bien, hay una pregunta. ¿Usted le va a dar explicación a este grupo de ladrones? ¿A usted no tiene la explicación? ¡Va receto! Pero... Los brasieles están aquí y la que lo tenga, que lo entrega, si no se lo vamos a sacar donde lo tengan metido. Donde quiera que lo tengan hay que sacárselo porque fue en el atraco de Alessandra. ¿Usted tiene una orden? ¡Claro que sí! ¡Míralo aquí! ¡Eseña! ¡Eseña! ¿Cuál es el nombre suyo? ¡Carol! ¡Mírala ahí la orden! ¿No la viste? ¡Carol! ¿Viste la orden ya? ¿La viste la orden? ¡Boquita de chupeta! ¡Ay, yo lo dije, pero qué boca! Magistrada, si usted no tiene nada que decirle a la delincuente, a este grupo delincuente, entonces yo procedo a revisar. Lo único que yo tengo que decirle es que la que lo tenga, que hable ahora o calle para siempre y que no evite. No hay perdón. Que nosotros nos mortifiquemos y perdamos tiempo, gastemos saliva. Nos parece una falta de respeto. Para que ustedes se roben un brasiel en un atraco de Alessandra. ¡Ya vayan al grano! ¡El grano está tú! ¡Revísela! ¡Acá nadie tiene porqué las ochoas de la cabeza! ¡Va presa! ¡Anda! ¡Perdón! ¡Colombiana, mejor cállate! ¡Mejor cállate! ¡Mejor cállate! ¡Esa está pechosa! ¡Ella está nerviosa! ¡Aquí está nervioso todo el mundo! ¡Hasta el pájaro está nervioso! ¡No, yo nervioso no estoy! ¡Es más, es más! ¡Permiso! ¡Aquí vamos a comenzar a revisar conmigo! ¡Exacto! ¡Inicia ahí! ¡Revicia ahí! Yo lo que me pregunto es, ¿tu familia no te quiere o tu vida te quiere? Porque tú siempre te has probado contigo. Despegáteme y dame el favor. Familia tú y yo vamos a hacer y el que viene aquí eres tu bebé. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo se llama eso? ¡Ay, Dios mío! Un hombre que hizo centro en China. Yo te agarro y te exploto ahí en el piso. ¡Guardia! ¡Guardia! ¡No tenga agresión! ¡Vamos! ¡Ejecute! ¡Revíseme a la morenista! ¡Hágame el favor! ¡Revíse a la morenista! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Hágalo! ¡Hágalo! ¿Qué fue lo que se perdió? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dígame! ¿Qué fue lo que se perdió? ¿Tú te estás haciendo la loca o eres loca? Dijinos aquí con esta boca de comer. Yo tengo. Es que se le perdió un Brasiel a Alessandra en el atraco. Puede decir que se lo robaron. Ok. Entonces, señor magistrado... ¡Yo no uso! ¡Él no es magistrado! ¡Él! ¡Ay, señor! ¡Yo no uso Brasiel! ¡Deje ver! ¡Yo no uso Brasiel! ¡Deje ver! ¡Señorita! ¡Relájecico Pérez! ¡Relájecico Pérez! ¡Deje ver! Porque si usted no usa Brasiel, que yo voy a ver, hay que buscar en otro lado. ¡Eh! 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 ¡Oh! 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 ¡Qué fácil! ¡Manita! ¡Aquí tenemos a la delincuente magistrada! Póngase por aquí delincuente. Venga. Póngase de frente de la pared. ¡Ay si! ¡Mírenlo ahí! ¡Qué fácil! ¡Aunten son míos! ¡Yo los traje a Colombia! ¡Miren! ¡Delincuente! ¡Miren! ¡Aguate! ¡Delincuente! ¡Magistrada! Pero eso no son los brasileños de Alessandra VIP Que Alessandra VIP Ni Alessandra VIP del carajo Estos son los brasileños de Alessandra La prima mía que se los roban en el atraco ¡Gracias!